Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Instituto Roosevelt, que es de esos lugares ortopédicos, un referente nacional para el país que ha dado grandes avances. Para realizar un tratamiento más exacto y un diagnóstico mejor, ellos se encargaron de crear, de tener la primera sala espacial de resonancia. Juan José Moya fue quien cortó la cinta de una sala en la que niños con problemas neurológicos y ortopédicos podrán vivir una experiencia espacial. Se trata de un resonador, un equipo de alta tecnología con el que ya los pacientes no tendrán que ir a otro lugar. ¿El Instituto Roosevelt ya contaba con un resonador de este tipo o este es el primero? Este es el primer resonador que tiene el Instituto Roosevelt. Pensamos mucho si lo adquiríamos o no, porque sabemos que hay una oferta muy grande de esta tecnología en la ciudad, en el país. Sin embargo, dadas las características de nuestros pequeños pacientes, las enfermedades que tienen, no podíamos seguir sin esta tecnología. Por eso hemos hecho una alianza para traer un equipo de última tecnología. Básicamente la alianza consiste en que nosotros estamos trabajando de la mano con el Instituto Roosevelt por los próximos siete años, donde nosotros aportamos todo lo que es la parte de diseño, la parte tecnológica, la última tecnología y por supuesto nuestra experiencia en los últimos 120 años en la industria. Doctor Zapata, ¿cuáles son las ventajas con este resonador? Este equipo tiene la ventaja de que el examen se puede hacer más rápido, entonces el niño está expuesto menos tiempo a esta situación, es mucho más nítida la imagen, da más precisión en la imagen diagnóstica y esto nos permite la integralidad en la atención de los niños, un diagnóstico más oportuno. Tiene una ventaja adicional y es que es un equipo que nos permite las 24 horas, entonces en cualquier momento podemos hacer el examen, tenemos además un destino específico para exámenes bajo anestesia, pero principalmente fue concebido para que no fuera un equipo de una sala de examen, sino una sala de juegos. Pero aquí son los niños los mayores beneficiados, como es el caso de Juan José. Este es un sueño hecho realidad, es una bendición realmente. Y Sol, quien luego de 15 cirugías y de conocer muchos resonadores, en este se siente mejor. Cuando llegamos al lugar fue muy encantado porque nos sentimos en un planetario, la animación que hay en las paredes, en el techo, permite que mi hija como paciente se sienta muy contenta, se sienta tranquila. El resonador no es un resonador, es una nave espacial que se encuentra inmersa en el espacio, rodeada de planetas, astronautas, la luna, y entonces cuando el niño ve eso, vienes a jugar, no a que le hagan un examen médico. Y eso es lo que más contentos nos tiene. Planes complementarios Salud Total EPS. Proteger a mi familia es la razón que me hace sentir vivo. Vive todo, vive tranquilo. Conoce nuestros planes y sus coberturas en www.saludtotal.com.co Como es importante la creatividad, mire qué lindo decía este hombre, que no era cualquier resonancia, sino era una nave espacial. Y eso es muy importante porque este es un proceso difícil. Yo lo viví con mi mamá, entonces no es fácil meter un niño ahí y dejarlo quieto durante tanto tiempo. Es un proceso complicado, mire qué lindo lo que han hecho en torno a él. Los niños en su inocencia tener que sufrir estas difíciles enfermedades es poder darles un mejor espacio donde estén más tranquilos. Y también el positivismo de los demás para los seres humanos trae verdad cosas buenas y muchas enfermedades se superan de esa manera. Bien, y yo les voy a hablar ahorita de modo...